Bueno, estamos para el Faro TV en una entrevista con un vecino acá en el barrio de Almagro por el tema de los cortes de luz. Yo soy un jubilado, simplemente sufriente de los cortes y hemos caído en esto a raíz de todo lo que ya ustedes un poco saben que hemos sufrido repetidos cortes de energía a cualquier hora, a cualquier momento y algún día la gente decidió que había que organizarse en asamblea para tomar acciones conjuntas que obliguen a las instituciones que correspondan a tomar las cartas en el asunto y resolver los problemas. Mira, los cortes comenzaron por allá por septiembre, ya cuando llegó noviembre ya estábamos cansados de cortes. Allí fue donde nosotros empezamos a movilizarnos. Cuando nos empezamos a movilizar se notó un cambio en la dinámica de los cortes, si esto se puede llamar de alguna manera, que es que si protestábamos nos daban a los que protestaban y le cortaban en otro lado, por ejemplo. La red de este barrio tiene una característica, se trata de una antigua red que era de la Ítalo y siempre estuvo un poco a la buena de Dios. Hace unos 15 años atrás, o 16 años atrás, estuvimos 15 días sin luz en esta cuadra. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál sería la solución? ¿Quién la tendría que dar y cuál sería la solución para que no haya más cortes de luz? Hicimos un reclamo simultáneo al ENRE y al Ministerio de Planificación. Ya estos dos reclamos fueron hechos con el soporte de más de 400 firmas que se juntaron. Porque nosotros acá estamos organizados con un delegado por consorcio, más la gente que tiene locales, la gente que tiene negocios, etcétera, etcétera. Bien, nosotros lo que venimos registrando por nuestra inserción en las distintas comunas desde Libres del Sur y desde hace mucho tiempo en distintos barrios de la ciudad, también a través del movimiento Barrios de Pie, de sectores más humildes, es un problema serio en cuanto a la infraestructura de los servicios urbanos. Pero sin ninguna duda el problema del servicio eléctrico, y digo problema porque lo es para una buena parte de los vecinos de la ciudad, que muy seguido tienen problemas de falta de luz y que esto afecta también la provisión de agua, afecta a todo su consumo cotidiano vinculado con los alimentos, afecta a la salud de las personas mayores, particularmente que viven en edificios altos y que no se pueden desplazar. Entonces, en distintos barrios, bueno, yo soy de la Comuna 9, en mi barrio en Liniers, hace tiempo que también se está participando, o sea, los vecinos estamos participando en una asamblea vinculada con el tema de la provisión eléctrica, que está habiendo serios problemas. Nosotros entendemos que el gobierno nacional y también el gobierno de la ciudad, siendo que la energía está vinculada directamente a planificación, a un ministerio nacional, pero el gobierno de la ciudad tiene competencia por tratarse de la soberanía de la ciudad autónoma, están altamente desentendidos del problema de la desinversión en concreto, que ha significado durante todos estos años, tanto por parte de Sur como por parte de Edenor, respecto de los vecinos, ¿no es cierto? O sea, los vecinos, la mayoría de los vecinos lo que manifiesta es que se encuentran absolutamente solos en un problema que deberían tomar los gobiernos, que hace a su gestión, no desentenderse de lo que realicen las empresas privatizadas, sino hacer un seguimiento, un control, ejercer presión, para que efectivamente las obras a las que están comprometidas se cumplan.